A continuación, invitamos al señor Intendente Municipal Don Carlos Salvático, al señor representante legal, profesor Oscar Batisti, directivos, representantes de ex-alumnos, ex-docentes y unión de padres, a realizar el descubrimiento de una placa recordatoria. Gracias. 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 Siempre serán parte de nuestra historia, para todos ellos y en especial para nuestro fundador, Monseñor Tosolini Olivier, depositaremos una ofrenda floral a los pies de la Virgen del Rosario de San Nicolás. También agradecemos saludos especiales de parte de Isabel y Valgo Moceto desde Río Colorado. Ellos son nuestra esencia, nuestra razón de ser. Descubrimiento del banner de los alumnos de sexto año promoción 2017 como recordatorio de la celebración de estos 60 años. Invitamos a los alumnos Diego Pobón, Agustín Mano, Tomás Ram y Nicolás Trombotti de sexto año a acercarse para realizarlo junto con nuestros directivos. Sexto y séptimo año. ¡Gracias! A continuación, despedimos con un respetuoso. A continuación, despedimos con su aplauso a nuestras banderas de ceremonias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!